Horóscopo de Géminis para hoy, 22 de julio. Géminis está cada vez más cerca de alcanzar el éxito profesional. Esto le dará nuevas ventajas para conseguir todo lo que se proponga en el trabajo. Será importante que Géminis aprenda a decir, no a las exigencias que sólo enturbian sus expectativas laborales. No tolerar a la gente que tienen en su entorno será, hoy un problema, si los nacidos bajo este signo del Zodíaco planean resolver algunas diferencias de dinero con alguien cercano. Géminis se sentirá melancólico, esto provocará cierta inestabilidad emocional que generará dudas sobre su relación. Si está soltero, no dará oportunidad a nuevas ilusiones en el amor, los astros recomiendan para Géminis dejarse llevar por sus sentimientos. Hoy será un día en el que Géminis deberá relajarse, será beneficioso para su salud. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.